Partido de vuelta de la ronda final por el ascenso al Beasain por 5 goles a 2. A los 3 minutos de juego el Sporting B se adelantó con un gol de penalti que le costó la expulsión a un jugador del conjunto vasco. Poco después ampliaban ventaja pero el Beasain recortó, este es el momento en el que logran el 2 a 0 los jugadores del filial del Sporting. Poco después ampliaba ventaja pero como decíamos el Beasain recortó por un error defensivo. Antes del descanso los rojiblancos volvían a poner tierra de por medio, lograban el 3 a 1 para irse al vestuario al descanso. En la reanotación los guipuzuanos consiguieron otro gol que les dejaba a solo uno del ascenso. Con los vascos volcados en el tramo final el Sporting B hizo el 4 a 2 con cierta polémica y el quinto definitivo en un contragolpe. El ascenso del filial rojiblanco supone también el ascenso del Valdezoto a tercera, el del Manuel Rubio a preferente y el del Unión Astur a primera regional. Gracias por ver el video.